que tal amigos de poder pda en esta ocasión también tenemos el unboxing del zte blade g básicamente el g plus es la versión del g plus este dispositivo es un equipo de gama tirándole a media pero en realidad son equipos de gama baja la diferencia de este particular con los otros que hemos estado mostrándoles ahorita en los últimos vídeos que hemos estado subiendo es que este es un equipo de gama baja que parece gama media ahorita lo van a ver realmente el tamaño si es considerable es una pantalla de 4.5 pulgadas el equipo en la mano se siente bastante bien ahí lo pueden ver los voy a sacar un poquito para que lo vean y básicamente tiene pues una textura rugerizada un plástico de buen tacto en la parte trasera nada del otro mundo pero en realidad lo verdaderamente curioso de este dispositivo es que tiene una cámara de 5 megapíxeles y les digo cuesta 1700 pesos 1800 pesos más o menos supongo que estará en los próximos meses hasta 1500 les digo a primera vista no parece un equipo de gama baja de un precio tan económico finalmente nos falta evaluar que también tiene su desempeño en otros aspectos pero pues por ahora con eso con este un box simple nada más podemos ver la parte física externa del equipo vamos a ver qué más trae la caja la caja encontramos los audífonos que son prácticamente idénticos a los que vivos en los otros equipos y el cargador con su cable micro usb los cargadores pues no se ven de mucha calidad pero están interesantes en la forma que son como en l entonces no estorban a veces al momento de conectar nuestros otros electrónicos no está nada mal esa parte pero este bueno pues esto fue un boxing extra rápido del cte blade g plus próximamente vamos a ver un análisis completo de este dispositivo con android jelly bean y una pantalla de 4.5 pulgadas un procesador dual core entre otras cosas que lo ubican en la gama baja entonces pues no olviden suscribirse a nuestro canal recuerden esto es pasión móvil y por favor denle like a nuestros vídeos muchas gracias adiós gracias gracias